Y uno noventa y tres, te esperamos. Estoy en línea con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, con Mario Gritman. ¿Cómo le va? Muy pero muy buenos días. Nicolás lo está saludando. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Mario, primero quiero saber desde la Cámara, ¿qué están viendo acerca de la famosa B o L en el tema económico? ¿Están viendo que la recesión empieza a tomar otro color? ¿O todavía se mantiene esa caída en las ventas? Nunca vimos una recuperación en B corta. La historia de la Argentina es bastante pobre en ese sentido. Si lo que nosotros estamos observando en este momento, diría que hace unos 30 días, 40 días hasta ahora, es como que la caída ha tocado quiso. Y entonces ahora estamos viendo una meseta, alargadita por cierto para nuestro gusto, pero con una leve pendiente ascendente. O sea que la recuperación se va a dar, pero mucho más despacio de lo que uno desearía, de lo que uno imaginaba, porque, reitero, nosotros no imaginábamos que es corta. Pero bueno, es una señal tremendamente importante. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la Argentina viene de 7, 8, 10 décadas de decadencia, de vivir de mentira tras mentira, en un país tremendamente rico en términos de recursos naturales, y por algún motivo decidió ser pobre. Entonces ahora hay que revertir todo eso, es un tema cultural que hay que trabajarlo. Lo primero era tomar la inflación. Creo que los resultados están siendo muy importantes, estoy convencido, o sea que la política que ha implementado este gobierno en esos puntos son exitosos. Por supuesto que no están exentas de sacrificio y de dolor por parte de toda la población, pero esto es como cuando vos vas al médico con una enfermedad terminal casi, y el médico te dice, bueno, tenés que hacerte quimio, tenés que hacerte rayos, tenés que hacerte esto, se te va a caer el cabello, se te van a flotar los dientes, pero tenés la posibilidad de que salga todo bien y puedas vivir tranquilamente por el resto de tu vida, hasta lo que el señor indique. Bueno, esto es lo mismo que pasa en la Argentina. Nosotros tenemos una enfermedad, terminar que hay que domarla, y domarla significa bajar la inflación, bajar el gasto público, tener déficit fiscal equilibrado, déficit financiero equilibrado, no imprimir monedas públicas, tener un dólar único, permitir la libertad económica de poder importar y importar sin trabas, sin restricciones, sin retenciones. El gobierno tiene que hacer su trabajo, pero no tiene que discurse en la actividad privada, más allá de las cuestiones básicas del Estado, que tiene que poder con salud, educación, seguridad, y algunas otras cosas. Bueno, es un trabajo que está haciendo el gobierno. El problema es que los argentinos somos impacientes, somos ansiosos, hay 46 millones de expertos técnicos, 46 millones de economistas, y todos creemos que tenemos la razón. Y esto es un proceso largo, no hay manera de solucionarlo con magia, no existe la magia en estos temas, pero las señales son muy importantes, hay que ser paciente, y hay que apretar los dientes, y hay que hacer lo que hay que hacer para hacer un país normal. La alerta es una oportunidad extraordinaria para salir de la encadencia que elegimos. Mario, y lo que pasó con el discurso del presidente ayer, hablándole al sector del campo, ¿qué opinión tiene al respecto sobre lo que dijo de retenciones, y bueno, que obviamente que eso no es algo que se puede hacer de manera inmediata? Bueno, está en línea con lo que yo te venía diciendo, no hay nada que se pueda hacer de la noche a la mañana, no existen las condiciones, vos no te podés curar de una enfermedad terminal de la noche a la mañana, no existen las condiciones. Yo tengo que reconocer que la honestidad del presidente, pero esta honestidad, no viene desde el discurso de ayer en la Rural, viene desde su campaña, porque él en la campaña nunca prometió, por ejemplo, una heladera llena, siempre dijo, señores, hay que hacer enormes sacrificios para salir adelante y para revertir esta decadencia de nuestro país. Y es lo que hay que hacer todos, desde cada uno de nuestros lectores, tenemos que poner lo que hay que poner para salir adelante, y es así, se necesita mucho diálogo, mucho consenso, acuerdos, se necesita de las fuerzas políticas que dejen de lado un poco sus cuestiones ideológicas, partidarias, y piensen un poco más en el pueblo argentino que hace muchísimos años la viene pasando mal, los políticos no, el pueblo sí la viene pasando mal, y una vez ya salimos adelante, yo estoy muy esperanzado de que este rumbo que ha implementado este gobierno que fue electo con una mayoría tremendamente arrumado por el diciembre, salga adelante, y lo digo desde una institución que es liberal desde sus orígenes, nosotros que estamos aprovechando nuestros primeros 100 años, en el artículo 2 hablamos de la libertad económica, de la defensa de la iniciativa privada, y acá en la Argentina se trata de eso, se trata de respetarnos, y se trata de tener una sociedad culta, una sociedad que privilegie la educación, que privilegie el trabajo, no se puede vivir pensando que el Estado va a solucionar todos los problemas, y tampoco se puede vivir aceptando los patoteros que bloquee la empresa, que no se permite trabajar, tiene que haber una sociedad de premios y castigos, el que hace las cosas bien, le va a ir bien, y el que hace las cosas malas hay que estar privando con la constitución a la mano, y por esto durante mucho tiempo se miró para otro lado y se dejó que los violentos manejen el país, y esto no puede ser, hay que fomentar el trabajo, la única manera de fomentar el trabajo es que los privados logren crear nuevas empresas y también nuevos puestos de trabajo, pero para eso se necesita confianza, la Argentina tiene el menor índice de actividad privada de empresas comparado con habitantes comparado con el resto de la región del continente americano, y eso tiene una explicación, los argentinos no somos confiables, nuestro país no es confiable porque remarentemente, sistemáticamente, ha violado todas las normas del juego, todas las reglas, todo lo jurídico, por eso no vienen a inversiones a la recentiza, para que vengan inversiones vos tenés que hacer lo que se aprobó felizmente el RIGI, porque en un país normal el RIGI no sería necesario, pero acá sí, porque nadie nos cree, entonces, ¿quién va a venir a invertir en un país donde después te cambian las reglas de juego, te dicen que no te podés sacar las utilidades, bien los invitaste y no te dejes atrastar? Bueno, todas esas cosas que hay que regularlas y cambiarlas para que podamos crecer, porque tenemos una oportunidad importantísima, vamos a salir adelante con el esfuerzo de todos los argentinos. Mario, la última que le hago y tiene que ver con esto, con el tema trabajo, ¿qué opinión tiene de la idea que plantea el gobierno sobre la reforma laboral? Y obviamente si ustedes ya han tenido algún tipo de opinión que han hecho llegar al respecto. Sí, claro, nosotros permanentemente trabajamos con Neste y con todos los gobiernos democráticos que pasaron por la Argentina, nosotros permanentemente le estamos ofrecando propuestas. La Cámara Argentina de la Comercio no es una Cámara de protesta, es una Cámara de propuestas. El gobierno tiene la libertad de implementarla toda parcialmente o nada. Y nosotros le hacemos hacer ideas el marco ideal de todo esto es el DNU que todavía está vigente. El DNU está fijando una agenda de la Argentina porque nos gusta o nos guste, funciona así. Si se hubiesen enviado leyes separadas, bueno, las destrozan como hicieron con parte de estas cosas. La ley base es importante institucionalmente que haya salido una ley, pero ha salido muy lavada. Y hay cosas que hay que volver a poner sobre el capete de la mesa. Como tiene que ver con los temas que yo insisto, parece un tema remanido que es los bloqueos, pero para nosotros es una injuria laboral grave que venga alguien o un propio empleado de la empresa y no te permita trabajar. Y ahí hay otros temas también que discutir. Pero hay que ser muy claro en este sentido. Yo quiero dejar absolutamente centrada la posición por lo menos de la Cámara de la Argentina del Comercio. Nosotros no estamos en contra del Oro. Al contrario, queremos que haya cada vez más trabajadores en el sistema blanco, queremos que el trabajador gane más, queremos que ese dinero que el trabajador se pone en los bolsillos sea cada vez más grande. Pero hay que entender que de esa plata que el trabajador se lleva en los bolsillos, un porcentaje similar lo tiene que poner el empleador y se lo lleva el Estado con el bolsillo tallado del Estado que es un bolsillo con fondos sin fin, se lo lleva al Estado. Nosotros queremos que se solucione el trabajador no el Estado y que después el trabajador decida qué hacer con eso. Esa es la realidad, no estamos en contra del trabajador, no estamos en contra de precarizarlos, al contrario, queremos tomar empleo, pero para eso tiene que haber un marco laboral moderno que nos cuide a los empleadores de los patroteos, de los violentos y de todas las cositas que han dado vuelta por su país. Mario, le agradezco muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego, hasta luego. Hemos conversado con Mario Gridman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Como título destacado, me deja que la caída para ellos ha tocado piso y que hay una leve pendiente ascendente. Obviamente que no es la B corta que en su momento se ilusionaba el gobierno él habla de una leve pendiente ascendente que quiere decir que hay una recuperación de a poquito pero recuperación al fin.